Suscríbete para más noticias. No tiene los números para ganar, dijo Lenel Fernández ante delegados, suplentes y coordinadores de recintos electorales que defenderán los votos verdes en los comicios del 19 de mayo. Obviamente, con el nivel de dignidad, el nivel de honor y habilidad de los hombres y las mujeres de la fuerza del pueblo, no hay dinero alguno que pueda comprar nuestra conciencia, recisó Fernández, agregando que al oficialismo le espera una derrota. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, comparte este video, nos veremos en una próxima noticia, muchas gracias.